Aquí está, y acabo con estas seis unidades que configuran la quinta carrera, 2.100 metros, y veamos, logros a seguir, uno, Oseana Internacional, dos, Petit Paramur, de nuevo, la trinidad, Santiago Martín, Jennifer Pippo, Disneyland Fars, y de momento, ahí lo vemos, pocos palos, llevando la punta, Oseana Internacional, con el número uno, la punta de Paco Jiménez, y al acento, es el otro, el gran favorito Petit Paramur, y completando el trío Huitko, de momento esa es la situación de la carrera de esta quinta, con la cabeza, la vanguardia para el número uno de ASEAN International, ahí el dos de Petit Paramur, completando el trío Huitko, de momento, uno y dos, uno y dos, los grandes favoritos, cumpliendo las expectativas, cuando van a entrar ya en la recta de enfrente, después de sortear la curva, y esa es la situación, números uno y dos, uno, Oseana Internacional, dos, Petit Paramur, Petit Paramur, ahí vemos por dentro, a Oseana Internacional, más al exterior, a Petit Paramur, y van a ser, se están cumpliendo de momento los pronósticos, van a entrar en breve, en el Curvón, detrás tenemos a Huitko, con la muta de Paul Fredericks, completando el trío, esa es la situación clara de carrera, ya con el número dos de Petit Paramur, tomando la vanguardia, están en pleno Curvón, en este hipógramo de la Cuesta del Sol, número dos de Petit Paramur, uno de Oseana Internacional, tres de Huitko, trío de esta quinta, en pleno Curvón, van a desembocar en breve ya, en la recta de llegada, parece cada vez más claro el trío, y ahí están los colores del Isla, el Fars, Santi Martín, la preparación de Jennifer Kiput, es el número dos de Petit Paramur, atención que ahí está, está intentando Paco Jiménez, ahí justificando, un salto al látigo con Oseana Internacional, vamos a ver, se mantiene por los palos Petit Paramur, se mantiene por los palos Petit Paramur, le damos el arremote de Oseana Internacional, va a ganar Oseana Internacional, el menudo de Oseana Internacional no puede, Petit Paramur, es el partido, es el partido, Petit Paramur,